Paso a leer el proyecto de resolución. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve repudiar las amenazas de muerte e intimidatorias proferidas de modo anónimo contra el Diputado Nacional Nicolás del Caño y la legisladora porteña Miriam Bregman en el marco de las Jornadas del Paro Nacional convocado por la CGT, CTA y CTA rechazar el intento de amedrentamiento contra ambos dirigentes políticos del PTS-FIT que fueron parte de la legítima movilización impulsada justo junto a las y los trabajadores por sus reclamos. Exigir el inmediato esclarecimiento y que se dispongan medidas que garanticen que no se sigan perpetrando intentos de amedrentamiento a quienes luchan por sus derechos. Amedrentamiento, voy a volver a leer bien. Bien, se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada por la señora diputada Araceli Ferreira, se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan, afirmativo. Se va a votar el tratamiento sobre tablas del expediente solicitado, se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan, resulta afirmativo. Se va a votar el proyecto que acabo de leer, resulta afirmativo.